Actualmente los padres de familia hacen uso de dispositivos como una técnica de entretenimiento para que los niños estén tranquilos en un espacio cerrado. Pero, ¿qué pasa cuando se pierde el control y esta actividad se convierte en heroína digital, Daisy? Pues, Arturo, expertos afirman que el desarrollo sano de los niños consiste en la interacción social y un compromiso con el mundo real y el natural. Por desgracia, el mundo inmersivo y adictivo de pantallas amortigua y frena los procesos de desarrollo. Javier de la Rosa nos tiene toda la información. Adelante, Javier. Así es, Daisy. Arturo, buenas noches. El uso excesivo de la tecnología digital es un problema que afecta a la comunidad y puede ocasionar serios problemas de comunicación y comportamiento en las familias. Esta es la información. El grado de adicción que niños y jóvenes están desarrollando por los dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes y tabletas, se ha convertido en un problema de salud muy grave en los últimos tiempos. Estudios revelan que una vez que la persona cruza la línea de la adicción digital, es muy difícil lograr establecer un control. Para saber más sobre esta adicción conocida como heroína digital, hablamos con el médico psiquiatra especializado en pacientes, niños y adolescentes. ¿Qué tanto tiempo estamos pasando en ese componente electrónico y qué tanto este componente electrónico nos hace estar más atraídos, nos causa recompensa para estar un poquito más metidos y queremos estar un poquito más vinculados haciéndolos y metiendo más? Si es un videojuego, jugar más. Si es social media, estar mirando más el Facebook o el Instagram o el Snapchat. El experto indicó que es importante establecer límites y mecanismos de acción, ya que el uso excesivo de los dispositivos electrónicos puede afectar la funcionalidad del menor. Cuando ves que el niño prefiere estar un poquito negligente hacia sus jóvenes, no quiere interactuar con nadie, se la pasa todo el tiempo metido, cambia su estado de ánimo, se pone un poquito más irritable, pues son cambios que no esperas para su edad. Y si ves estos cambios, eso quiere decir que esta persona, este niño o este adolescente está usando tal vez más de lo que debería porque ya le está afectando su funcionalidad. Indicó que otros comportamientos que el menor puede presentar son interés exagerado por los videojuegos o dispositivos electrónicos, insomnio, pérdida de apetito y disminución de peso, desinterés por la escuela, falta de higiene personal y aislamiento de la familia y amigos. El psiquiatra también indicó que en muchos casos para tratar el problema es necesario buscar ayuda de un profesional. Agregó que como adultos es necesario dar un buen ejemplo a los niños para que ellos no imiten lo que ven de sus padres. Si desea más información puede visitar la página www.germancorsomd.com El experto indicó que en el Valle de Texas son pocos los casos que se presentan en consulta, ya que los padres de familia consideran esto como algo no patológico. Pero en muchos casos los problemas de conducta están asociados con la heroína digital, que es un padecimiento que también afecta a los hogares del Valle del Río Grande. En el estudio Javier de la Rosa, Somos Noticias.